Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo y bueno, ya tenemos noticias frescas de Cataclismo Classic, por fin. Blizzard nos ha dado datos sobre las nuevas mazmorras que se incluirán en la fase 3 y que actualmente están en el PTR por si las queréis ir a probar. El protocolo inferno, que es como se llaman, nos dará una nueva dificultad para las heroicas y la posibilidad de equipar nuestros personajes de una manera más rápida incluso con objetos de raíz heroico. Si no habéis podido tirar a la Kir, Nefarian o Sin extra en modo heroico, estáis de suerte y en este vídeo vais a saber por qué. Vamos al vídeo. Bueno, primero hay que hablar qué dificultad o qué novedades trae el protocolo inferno. Para activarlo necesitaréis interactuar con un objeto en la entrada de la mazmorra, como sucedía en WOTLK, con las alfas, betas y gambas. Si usáis el buscador de grupo automático, el ojo de toda la vida, no vais a necesitar activarlo, pero os pediré un ítem level mínimo de 346, que es para el nivel que están pensadas todas estas mazmorras. Haciendo esto, se activará el aumento de vida y daño en todos los enemigos de la mazmorra, haciendo que sean bastante más duros y peguen bastante más. Cada jefe que matemos nos va a dropear dos fragmentos de roca, que es la nueva moneda de estas mazmorras. Si matamos al último boss habiendo derrotado todos los anteriores, es decir, todos los de la mazmorra, nos dropeará tres fragmentos extra. Si nos hemos esquipeado algún boss, tan solo nos dará dos fragmentos como cualquier otro boss. Esto obligará a matar a todos los bosses de la mazmorra sin poder saltarse ninguno y esquipear hasta el último, como sucedía en WOTLK en algunos protocolos. Con estas nuevas monedas, ¿qué podremos comprar? Pues objetos bastante buenos, la verdad, sobre todo si no vais full equipados de raid heroico. Los objetos los estaréis viendo por aquí en la pantalla y, bueno, pues podremos completar el tier de normal, conseguir trinkets heroico y algunas cosillas interesantes. Pero sobre todo lo más importante es que podremos canjear unas bolsas aleatorias de objetos en los cuales no nos van a incluir las armas, pero sí los objetos normales de alakir sin extra y nefarian de modo heroico, con ítem level de heroico. Así que, pues como ya estáis suponiendo, son los bosses más difíciles de este primer tier, de esta primera fase 1 y 2 y lo vamos a poder conseguir con estas chapas, ¿vale? Sí que es de manera aleatoria en bolsas, pero bueno, mejor que nada, ¿no? Pues están dando ítems de alakir sin extra y nefarian heroico, bastante ya. Aparte, en estas bolsas también podrán salir unas monturas de raid y de dungeons hc, las típicas monturas raras de los dragones y eso. Como veis, es bastante interesante completar estas madmorras con los mains también, porque puede que nos falte algo de sin extra, nefarian o alakir heroico. Y además, como nos interesará farmear valor para poder comprar el tier de fireland normal una vez que salga la fase, podremos hacerlo en 2x1, podremos hacerlo en protocolo inferno y así completar esos ítems que nos quedan, conseguir el valor también que nos piden los tiers de fireland normal y además probar suerte y si no sale alguna montura, pues eso que no llevamos. Ahora que sabemos qué es todo esto del protocolo inferno, os voy a contar qué ha pensado Blizzard en torno a todo esto. En el post azul nos explican que como ya pasó en WTLK con los protocolos alfa, beta y gamma, buscan que jugadores con alters o nuevos jugadores se metan a jugar kata y que tengan una oportunidad de ponerse al día para fireland. Como sabéis todos, las mazmorras heroicas han salido nerfeadas del lanzamiento, y bueno, resultaban bastante fáciles una vez que pillabas algo de equipo. Y esto es algo que Blizzard quiere aprovechar para dar una dificultad extra a esas mazmorras heroicas y así equipararlas a como realmente eran las mazmorras de kata en su época. Nos indican que fuera del daño y vida aumentado, no han querido incluir mecánicas nuevas como ya hicieron en WTLK, porque prefieren que las mecánicas existentes en las mazmorras de kata puedan brillar por sí solas y además las mazmorras en esta expansión ya cuentan con bastantes mecánicas, cosa que en WTLK no sucedía. Por eso prefieren tan solo aumentar el daño y la vida y dejar que las mecánicas puras de kata puedan brillar un poco, y ya se tengan que hacer y no se haga full dps y ya está. Para según ellos que los jugadores veteranos y novatos también puedan visitar una nueva experiencia de mazmorras más exigentes. A mí me parece un acierto, no sé qué pensáis y una oportunidad muy buena para reengancharte en la expansión si es que te has quedado atrás o quieres empezar para la nueva fase. Podrás conseguir todo el tier de normal y bastantes piezas del modo heroico y sobre todo de los jefes más difíciles de la expansión, además de monturas y pues el valor típico que vais a conseguir. No sé qué más queréis, si no empecéis en kata con todo esto no sé qué más puede hacer Blizzard, sinceramente. Así que nada, espero que os haya molado, ha sido un vídeo relativamente corto, pero bueno, información pues de primera mano, información fresca que ha salido pues ayer prácticamente y todo esto lo podéis probar en el PTR incluido con la nueva raid, así que si queréis ir a probar estas mazmorritas y ver qué tan difíciles son, podéis meteros en el PTR y poderlas probar. No olvidéis suscribiros para estar enterados de todo esto si os ha gustado el vídeo, darle like que ayuda mucho y ponedme abajo por los comentarios si ya habéis probado estas mazmorras, qué os parece, si bueno pues os vais a meter a jugar a kata. También voy a aprovechar para decir que en Sancro en mi guild, en la guild que hemos montado y estamos llevando entre varias personas, pues estamos reclutando y todo aquel que quiera incluirse en esta guild para raidar en Firelands y probar un poquito Cataclismo, pues a ver qué estamos reclutando, estamos en Mandokir Horda y pues en cualquier horario si veis a alguien de Sancro, pues podéis preguntarle por el invite o si no, podéis ir abajo en el Discord de la comunidad para poder meteros y echar el Apli, ¿vale? Así que nada, si queréis jugar Cataclismo ahora mismo lo tendréis más fácil que nunca y podéis reengancharos muy pero que muy fácil. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo y darle like y comentarme cualquier cosa por ahí por abajo en los comentarios que os estaré leyendo. Chao, 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 chao.